Se promete un grado ¡Oh! 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 Donde ni siquiera voy a ver Ni me espero Menos amor Yo solo soy la muerta noticita Tus sueños con más Al calor de pecado No eres tu amor No te lo deja tiempo volar Tu corazón Sin ti no lo razonó Después de tantas motivaciones El aire sin ti De saberte de ti no va Si piensas que te hiciste a ti Hace tiempo que tú Ya no vives en ti Si piensas que te vas a ayudar Para mi corazón Solo es un descanso La defensa Va a ser Y antes de ti Solamente serás En la zona de tu lugar ¡Oh! ¡Oh! Estás... Y antes En la zona de tu lugar Donde ni siquiera se quede Ni deseo Menos a mi mundo Yo solo soy un tema de mis hijas, tus sueños volcán, al calor de tu corazón, al agua de verdad, donde la fecha tiene por morar, tu corazón, mi corazón. Yo solo soy un tema de mis hijas, tus sueños volcán, al agua de verdad, donde la fecha tiene por morar, tu corazón, mi corazón, al agua de verdad, donde la fecha tiene por morar, tu corazón, al agua de verdad, donde la fecha tiene por morar, tu corazón. Yo solo soy un tema de mis hijas, tus sueños volcán, al agua de verdad, donde la fecha tiene por morar, tu corazón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días